El edificio ha desaparecido. ¿Ese señalada otra vez para ser regada con sangre de inocentes? La misma pregunta nos hacíamos hace dos años. ¿Por qué? La decisión de atentar el 18 de julio del año 94 contra la sede de la AMIA, que causó la muerte de 85 personas, fue una decisión tomada por las más altas autoridades del entonces gobierno de la República Islámica de Irán. Cuando Nisman avanza sobre la investigación y sobre Irán, Teherán responde con una fatua, una orden de matarlo a Nisman en cualquier punto del planeta. Hay un motivo que fue determinante, que es la resolución de la decisión de interrumpir los contratos de provisión de tecnología de armamento nuclear con la República Islámica de Irán. Pero, espere, espere, usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los terroristas. El poder ejecutivo, el poder ejecutivo, y ahora le voy a mostrar por qué. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Comenzaron voceros del gobierno a decir lo que nosotros decimos como expresión futbolística, que es embarrar la cancha. Y alguien que embarra y ensucia un crimen es porque fueron partes del crimen. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. En un país donde se puede matar a un fiscal, todo es posible. Gracias por ver el humor. ¡Gracias!